Los resultados completos del Béisbol de las Grandes Ligas ayer. Yankees 8, Baltimore 6, Mecs de New York 8, Washington 5, Detroit 5, Tampa Bay 4, Milwaukee 9, Miami 1, Deportes, Cincinnati 3, Piratas 1, Boston le propina una dolorosa derrota a Toronto. Boston 11, Toronto 4, Cleveland 3, Wiseau 2, Chicago Cubs 9, San Luis 0, Oakland 10, Houston 9, Colorado 6, San Diego 4, Arizona 6, San Francisco 1, Texas 3, Seattle 0, Atlanta 7, Philadelphia 2, Minnesota 6, Kansas City 2, Los Dodgers de Los Ángeles 7, Angelinos 5, Deportes, informaciones deportivas de Grandes Ligas que usted tiene que saber. Nace otro pelotero estrella en la República Dominicana. El tercer avance bateador designado de los mellizos Miguel Sano ha sido nombrado novato del mes en agosto de la Liga Americana. Deportes. Los Piratas dan trabajo a Pedro Florimón. Darío Álvarez ganó su primer juego en las Grandes Ligas ayer. Una noticia triste en el deporte. Murió el ex lanzador dominicano Joaquín Andújar. Falleció este martes, lo informó el también Grandes Ligas Robinson Cano. La información fue publicada por el jugador de Seattle en su cuenta de Instagram. Deportes. Actuación de los dominicanos. Ayer, Alex Rodríguez de 5-1 está bateando 2-56. Dio su horror número 29 de la campaña y lleva 77 remolcadas. Por los Yankees, Michael Pineda, 6 innings, 6 hits, 4 carreras. Ponchoa 5, le dieron un cuadrangular. Efectividad 4.15, salió sin decisión. Deportes. David Ortiz de 4-2 está bateando 2-70. Empujó 1 y lleva 87. José Bautista de 4-2 empujó 2 y ya lleva 96. Edwin Encarnación de 4-1 está bateando 2-68. Starling Castro jugando en la segunda base de 4-2 y está bateando 2-50. José Reyes no jugó en el día de ayer. Deportes. Robinson Cano de 4-2 y está bateando 2-80. Tampoco jugó Nelson Cruz en el día de ayer. Por Seattle, perdió el dominicano Roenis Elías. 4 ganados, 8 perdidos, 5 innings, 5 hits, 2 carreras. Ponchoa 6, efectividad 4.30. Los Deportes. José Manuel Canalda.